bueno chicos qué tal están aquí estamos un nuevo vídeo y esta vez estamos en sky wars en grupos de dos que no me gusta estar solito así que me traje aquí a un señorito no están llamadas ni nada pero ahí está como ya se habrán dado cuenta tengo la skin predeterminada que siempre tenía de toda la vida solo que no podía porque había un pequeño bug en el juego pero ahora sí ya lo he solucionado y podemos jugar tranquilamente con nuestra apariencia perfecto ahora sí podremos ir directamente al centro a ver si no me fallan las manos en las manos perfecto vemos que hay una ballesta que hace más daño con un arco normal y un par de flechas que no usan loco pero cosa loco casi 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 no me lo creo perfecto como manzanita rompemos esto y nos quedamos con su ropita que me gusta mucho bueno mi amiguito quiso poner un bloque y estoy viendo que dejó un bloque pero no logró hacer mucho buenas a poco para que se asuste bueno también hago daño con las flechas en la cabeza te hago más daño se murió y nos vienen y esa forma bien 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 nos quedamos con sus pantalones su casco y su espada bien comemos y nos ponemos su equipación así podemos ir directo al centro y estas partiditas de donde la saco del mío para que está uno creo que está completo ahí están los dos voy a tener que era más difícil venga voy a poner un cubo de agua por aquí por si acaso me caigo toma vaya 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 bien vaya bien tengo flechas ahora sí va a estar difícil porque este señor va a estar campeando me no quiero perder por este señor el empujo el señor oye yo también puedo empujar señor casi me lanza señor es de que iba a perder porque me iba a empujar el señor mira nada más que bonito soy una apariencia segunda partida al día y ahora nos encontramos en este mapa que creo que somos una especie de pizzas no tengo ni idea hamburguesas y pizzas ya estoy viendo ya estoy y yo una vez de una pizza no me equivoco creo que mi aliado no está en el juego se acabó y uno contra equipos de dos así que al menos un grado de complejidad añadido armadura casi compleja acá bueno me voy a quedar con el gajo con protección contra el fuego 3 pero creo que sería mejor protección 1 ya que es protección contra todo por acá venga el centro de tiene que estar plagado por ahí estoy viendo a señores le doy que aportan al querido y ya me habrán visto aquí también bueno así que se construye señor y si también en la casa yo lo maté los dos tipos para casta que me van a disparar no se preocupen el consciente tendrá el rencor después de haber matado a uno yo también puedo y también uno me parece están detrás de mí esperando al último segundo para meterte detrás de mí genial gente por la espalda el equipo se están haciendo team equipos entre equipos de verdad donde puede ser más rata venga no hay un tiro poco sea uno no más pero éste no recuerdo el recuerdo tiempo que se haga de verdad contra mí un poco no tengo protección contra el fuego no protección simple contra mí puedo contar todos vaya la protección de la proyectil también señor me presento código victoria ahora nos encontramos en este mapa súper extraño los mapas no tienen sentido pero supongo que son bonitos para no supongo son bonitos pero no tengo ni idea de lo que son son como obstáculos o algo así vamos a ver aquí que tenemos un cofre gratis cuidado señor ojo tenía justo esa cosa detrás no había visto que había hecho puente menos uno de atrás de empezar por acá no carga mi arco ojo 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 hoy 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 en la lucha de tu lado en una margen tenemos un aliado hace mucho que no veo de esos eso vaya 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 en el diablo vamos tocando en un poco vaya menos uno menos dos perfecto tenemos un aliado muy bueno que viene la cabeza y no se movió se usa hacks usa hacks y lo sabe no sé no va para atrás hoy y por la cara y por la cara me quieras el team perfecto no lo quiero perder ya se murió mi aliado no sabía que lo bueno nunca duraba tanto hago sí para que no me vean tengo que ser acá anónimo los dos desaparecieron donde están acá hay uno y el otro es decir otro no ve al otro para pensar que yo soy él y va a venir hacia a mí que está aquí están voy a comer una manzana no menos el señor se la va a ver conmigo de verdad no creo que sea tan que se quede ya cambiando y ese chip de obtener un cubo con lava señor vamos de la forma posible en el mejor equipación tiene mejores herramientas tiene una posición increíble acá fueron rellenadas a ver si ahí puede sobrevivir mucho tiempo señor y de verdad y de verdad está siendo su búnker ahí lo que va a hacer tu búnker ahí lo que se iba a llevar mejor equipación pero aún así se pone de modo cánter ya se murió no me seas rata deja tu like suscríbete y activa la campanita que eso ayuda que el canal siga creciendo además que me pueden dejar los comentarios que otros juegos quieren que juegue y yo lo estaría leyendo para jugarlo en los siguientes videitos ahora sí sin más que decir nos vemos en el siguiente videito chicos chau chau no 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 CC por Antarctica Films Argentina